Bueno, ese corte parece Snake de Harry Potter. ¿Me habéis sacado tantas comparaciones, hermano? Que puedo hacer un buque. Me ha crecido el pelo y no me lo he cortado. Hoy, una serie que os gusta mucho también. Los peores TikToks de cocina. Americanos cocinando como si tuviesen sanidad universal. Vamos a ver gente comiendo y preparando cada mierda que ya estoy viendo este que tiene. Las hamburguesas del McDonald's. Hermanos, hablemos claro. Las hamburguesas del McDonald's son las hamburguesas estas de los perros, pero sin el pito. A ver, sin el pito. Ya me habéis entendido. Que cuando las muerdes le falta hacer... Porque, literal, esto no se le puede llamar hamburguesa. Vamos a ver cómo acaba esto. El primer frame ya promete. Y la chapa les pone patatas por... Eso es queso. Madre mía, hermano. Tienen un problema muy grande con el... Que solo comió que es esto, tío. Pero es que solo mira la bolsa. Pero es que mira la bolsa. Hasta el tío que está grabando flipa. Dice, ¿la bolsa entera? Y la otra. Sí, 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 sí. La bolsa entera. Y no meto el plástico porque es tóxico. A ver. Me está entrando hambre. Las cosas como son. Pero esto, literal, pegas un bocado y te salta el colesterol. ¿Sabes? Bueno. El tío también... El tío está flipando como nosotros. El que está grabando. Del rollo, vale, chile el pan, tal, no sé qué. Diabetes, sí, sí, literal. Vale, solo ponemos la carne, tal. Sí, sí, estos son unos doctor de actería. Más que eso. Hombre, hija de mi vida. Hija de mi vida. Que no has puesto ya suficiente queso. Me cago en mi puta madre, loco. Que ha estrujado una cabra para sacar todo ese que... Pero, loco, ya vale. Madre mía. No, no, es que no deja un píxel sin queso, ¿eh? La hija de puta no deja un píxel sin queso. La cara de... Van a morir y no lo saben. ¡Van a morir! Y le están diciendo que les gusta por quedar bien, ¿eh? Mira esta cara. Esta cara no es de algo que te guste. La otra. Les ha encantado. Ya ha llegado el momento, Doritos. No podía faltar. Sabemos que en esta serie esto les encanta. No nos pilla a nadie por sorpresa. Mezclar lo que sea con Doritos. Tú le echas Doritos y Americana de Alcanto. Así es. ¿Qué es eso que ha echado? ¿Eso es queso también? Ha dicho queso, ¿no? Me he quedado como que es queso. En el agua. Hasta metiendo... A ver, a ver. A ver, hija, que te vas a intoxicar. ¿Va a hacerle un baño María a la bolsa de patatas? Echando sal por fuera. Es que esto, aunque no se derrita mucho, va a soltar la tinta el... ¿No? No, 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 no. No me lo creo. 20 minutos la bolsa... Hermano, después de esto, besa al médico. ¿Qué va a salir de ahí? Es que va a salir un mutante. ¡No sale de la bolsa! ¡Ay, Dios mío! Pero si esto es lo que vomita mi perro después de comer cuando está enfermo. ¡Por favor! ¡Incredible! ¿Pero increíble de qué? Lo va a probar. Me suena su cara. Es una terrorista esta mujer. Esta la hemos visto ya en el canal. Está fingiendo muy bien. Voy a parar el frame en el que no ha podido seguir fingiendo. Aquí. Ahí ya le ha costado. Pero aquí ya no ha podido fingir más. ¡Guau! ¿Por qué es tan bueno? ¡Pero qué bueno! Otro con la bolsa de... ¿Para qué ha hervido la bolsa sin meter nada adentro? Es ya por gusto, ¿no? Ya por gusto. Porque está hirviendo la bolsa sin haber echado nada. Vale, echa el huevo. Las patatas trituradas ahí. Vale. Corta ahí el pimientito. ¡Pum! Vale. Pensaba que había fallado. Pensaba que lo estaba intentando meter en la bolsa. Vale. Un poquito de cebolla. Súper sano todo para luego meter la bolsa en la... Que ya no está sonando ya ni bien. Dale, queso. ¡A buco ahí! Ni el perro quiere eso que está haciendo. Es que ni el perro. Está ladrando el perro que me dice... ¿Qué porquería estás haciendo ahí? Está haciendo una tortilla. Oh my god, qué asco, loco. Vamos a intentar ser objetivos, ¿vale? ¿En qué momento sacas esta aberración y dices... Oh my god, qué rico. Oh my god, qué asco, loco. Por ahora me sigo quedando con el primero, ¿vale? Con el primero. ¿Esto es un taladro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eso que ha usado ahí? Es para hacer vacío. Se le cae el aceite por todos lados. ¿Qué? ¿Pero de qué ha servido? La p*** esta que ha hecho aquí de carne. No ha servido de nada, ¿no? El tumor este. Mira, mira, mira. Es que... ¿Qué se supone que iba a pasar? No sé ni lo que iba a salir de ahí. Pero parece que iba a ser una pechuga a la plancha con un huevo mal hecho. Bueno, eso podría probar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Le quema de...? ¿Qué es eso, Santiago? ¿Por qué pusiste el queso así sobre la sartén sin una tortillita, sin nada? ¿Qué estás...? ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Queso derretido, no? No, Santiago. Si querías queso fundido, como costra. Ajá. Como la que de los tacos. Ah, que justo. Ándale. Como la de los tacos. Yo no le veo cara a esto que esté quedando como la costra de los tacos. Ahora, el problema es no sé cómo voltearlo. No, el problema es cómo vas a despegar eso de sartén. Ah, padrísimo. ¿Cómo vas a despegar eso? A ver Ah, mira Ahí estuvo No, es que todavía le falta Es que todavía le falta, sí, le falta pegarse un poquito más para poder construir una casa con ello como si fuese cemento armado ¿Todo más ese cachito, Santiago? Todavía le falta, por eso no lo volteó, sí se puede voltear ¿Os dais cuenta que él de verdad se lo está creyendo? El tío está súper convencido ¿Vale? Estos, estos, uy, uy, me flipan Estos son mis favoritos Qué bueno está esto Sí, súper healthy Claro que sí Vamos a hacer una tarta Deja de echarles cosas, por Dios Ah, es mantequilla, bueno, dirás que es de lo mejor que le ha echado Pregunta seria ¿Por qué ponen la mantequilla como si fuese una crema Pa' echarse pa'l bronceao? Just gonna slide it right in For about 12 minutes Wow, this is so good Ay, qué asco Mmm 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 So good So good Primero que ni lo has probao I'm gonna scoop this up I'm gonna taste it Se le ha caído No cortes Ah, que te hemos pillao No cortes, amiga ¿Qué ha pasao? Ah, mira, mira Mira como tiene esto de mierda, hija No sabes ni cocinar ni servir Y ha cortado también antes de comérselo, eh La nueva forma de cocinar huevos Why did we have to fucking invent new ways of cooking things? Like, we cook eggs pretty well now, don't we? Perfect, that's exactly how you want it, okay Now we're just gonna take a little bit of salt This will not work without salt Fucking hell Fucking hell, dice Joder, creo que se te ha ido un poco la mano con la sal, ¿no? Nah, una mijilla, eh, se te ha ido Jajajaja Jajajajajaja Jajajaja Y eso es Now we just pop it in the freezer Just for about a couple of hours In the freezer for a couple of fucking hours Jajajaja So if I come to your house And fucking get you to cook my eggs I've got to wait two hours for you to freeze the cup ¿Pero para qué es esto? Don't eat that That is still fucking raw Just cause it's frozen It hasn't fucking cooked it Pero si esta congela A ver, de que... Uy, 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 esto, 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 a ver Me estás diciendo que lo congela Para luego hervirlo Ah, muy bien Lo está friendo Claro, es lo que dice el señor, como he dicho yo O sea, ¿pa' qué lo congela para meterlo en la freidora? Que el hielo salta El agua salpiza Madre mía, ¿qué estamos viendo? A una fiesta Yo voy a una fiesta, me pones esto y me voy Lo primero que hago No se lo ha comido, ¿eh? No lo prueba, ¿eh? Hoy no es normal Mira, desde el vídeo de hoy Yo, si tengo que probar uno Esto, ya está Y se me... Una arteria me revienta Y a tomar por culo Pero es que el resto Hostia, es que el resto Yo creo que es que... Acabas en el hospital Vamos a ver los rajeos Porque me quiero olvidar De lo que acabamos de ver Yo creo que el resto de los rajeos